Bueno, mis queridos hermanos, les voy a invitar a ver este video detenidamente. Fue algo que sucedió en la vida real. Vamos a verlo hasta el final porque ustedes me van a dar su opinión de lo que ustedes piensan sobre él. Por favor, vamos a mirarlo detalladamente. Las cosas que necesitan, porque yo te las voy a dar. O sea, usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar aquí comida grata. Yo no tengo ni un centavo. Me hace sabor, me deja la bolsa aquí. ¿Le dejo la bolsa aquí? Yo no le voy a dejar ninguna bolsa aquí. Sí, señor, porque yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. Desde ayer no han comido. Mira, tengo ni un solo centavo. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso. Pónganme la bolsa ahí. Si usted no me da plata, yo a mí no le doy a comer. Yo estaba orando y Dios me dijo, ves allá que ya vas a conseguir la bolsa. Entonces, pónganme la bolsa ahí, dice. Pónganme la bolsa ahí. ¿Para qué no quiere pagar? No, no, no. Yo también necesito el tiempo. Yo estaba orando y Dios me dijo, ves, ves que yo te voy a sufrir. Si usted quiere que yo le dé la compra, no tiene que pagar. Yo tengo a mis hijos, yo tengo a mis hijos sin comer. ¿Qué crees? ¿Qué quieres que haga? Yo estaba orando y Dios me dijo que viniera. Así que dame la bolsa. Tú no me puedes venir a hacer creer a mí que Dios te dijo que yo te tengo que entregar bolsa gratis. No, no, no. Yo estaba orando de rodillas y Dios me dijo, Dios me dijo, ves allá, ves allá, sierva mía. Oye, no tengo que comer. ¿Qué quieres que haga? No tengo. Soy sola, soy sola. ¿Y tu hija cómo está esto? ¿Tú traes el dinero a la boca? No, no necesito el tiempo. Yo no soy fanática. ¿Cómo soy fanática? No, tú eres una fanática. Sí, eso ya es fanatismo ya. Dios me dijo que era eso. Ah, pues, que le regalen la compra. Dame la bolsa, por favor. Dame la bolsa, por favor. Bueno, para los que todavía no han comprendido, les explico. Ella fue a la tienda sin plata porque supuestamente Dios le dijo, ve a la tienda y pide lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Entonces ella le está reclamando al tendero que tiene que darle lo que ella pidió. Pero vamos a ver el final, por favor. Señor. Pero tiene que cancelarle para que le puedan entregar. No, ¿cómo quiere que le den, doña, eso? Si usted no tiene que pagar. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Dios, no trabajo. ¿Qué es lo que tengo que ver con eso? Tiene que pagar, doña, tiene que pagar. Con hambre. Vaya a trabajar. ¿Qué, doña? Yo soy sola. ¿Con quién voy a dejar a mis hijos? Yo necesito esa compra. Yo necesito esa compra. Disculpa. Doña Llamy, alcalde. ¿Cuánto es la cuenta que se manda? Señora, son 100 mil pesos, pero tampoco el cuento que le tengo que traer. Ah, y todos van a por ella. ¡Gloria a Dios! Tú eres grande, señor. Eres poderoso. Puro fanatismo. Poderoso. Viste que yo te dije, Dios me dijo, voy a ir y comprar sin dinero. ¡Y compré! Con plata, con plata, sí. Muy bien. Bueno, mis hermanos, este video ha causado polémica entre los cristianos porque algunos dicen que eso fue de parte de Dios. Que sí fue verdad. Que ella escuchó que Dios la mandó y a la última se trajo la compra. Entonces, algunos glorifican a Dios y dicen, ¡Gloria a Dios! Hasta el diablo tiene que obedecer a Jesucristo. Pero están también los que dicen que no. Que eso no es de Dios. Que la actitud de la señora de ir a la tienda a mendigar y a dejar el evangelio por el suelo no es de Dios. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Si ustedes están en una necesidad urgente y no tienen dinero y sienten una voz de adentro de ustedes que les dice, ¡Ve a la tienda y pide lo que tú necesitas! Sin ustedes tener ningún peso. Y ustedes van a la tienda y le dicen al tiendero, ¡Dame la compra porque Dios me dijo que viniera a llevarme esa compra! Así, sin dinero, Dios me dijo que viniera. Ustedes lo ven como algo espiritual o como fanatismo. Las opiniones están divididas. Yo, en lo personal, pienso y siempre advierto a la gente que tengan cuidado con esas voces que andan escuchando. ¡Ve a la tienda! ¡Ve! Cuidadito con decir, Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho nada. Ese es un hay. Hay de aquellos que dicen, el Señor ha dicho cuando yo no he dicho nada. Entonces, eso es bastante delicado. Y los comentarios de las personas, porque conversé, tuve la oportunidad de convencer, conversar, perdón, con los dueños de ese video, que son los de la página Cristianos del Logo Rojo. Ellos me dijeron que el video sí sucedió, o sea, que el acontecimiento sí fue real. Aunque ellos allí lo están recreando tal cual como sucedió. Y que muchos insultaban a la señora y le decían fanático. ¿Ustedes qué piensan? Que las personas que estaban allí en la tienda glorificaron a Dios porque la señora terminó llevándose la compra o la gente terminó diciendo, no, esa señora qué piensa de la vida. Entonces, según los resultados, es que uno puede decir si fue eso de Dios o no fue eso de Dios. Si las personas terminaron asombradas glorificando el nombre del Señor o terminaron insultando el Evangelio, entonces allí uno decide y juzga si es de Dios o no es de Dios. Entonces, hermanos, cuidado con las voces que uno escucha, cuidado con eso. Cuidado con rayar en el fanatismo. Quiero leerlos, hermanos. Quiero que, por favor, ustedes con mucho respeto digan su opinión con respecto a lo que le sucedió a la hermana en el Banco Magdalena, según tengo entendido, fue que sucedió este video. Entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y repito, este video es una recreación de lo que sucedió en verdad. Paz de Cristo, hermanos, y los estoy leyendo, por favor.